noticias de venezuela funcionario del ccpc se disculpa por su bailecito que se hizo viral en redes sociales noticias actuales 24 7 noticias al instante nicolás maduro en vista de las protestas de los jóvenes en el día de la juventud anunció la creación de un programa para apoyar a la juventud venezolana redes sociales se viralizó un vídeo en el que aparece un funcionario del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas ccpc bailando de manera sensual incluso tocándose sus órganos genitales usuarios de la red social de twitter cuestionaron al joven agente del ccpc por hacer el baile dentro de una oficina de una oficina de la institución ya que consideraron el acto como una falta de ética hacia sus funciones policiales las críticas obligaron al funcionario identificado como lubin gonzález a disculparse gonzález dijo lamentar sus acciones porque dedicó dos años de su vida con mucho esfuerzo para llegar al puesto donde está también señaló a quienes hicieron malos comentarios les recuerdo que la vida da muchas vueltas y ustedes tienen hijos e hijas y el que es que escupe para arriba le puede caer la cara vamos a escuchar la disculpa de dicho comisionado al resolver funcionario del video paso por aquí para aclarar ciertos puntos sobre el contenido que se ha hecho hoy en día no fue mi intención que este video saliera al público ya que no lo publique en mis redes sociales solo se lo pase a una compañía de trabajo que le pedía mucha la confianza y la confianza que esto me puede traer muchas consecuencias la verdad pido muchas disculpas a la institución donde pertenezco se que cometió un gran error en hacer este video pero no lo hice con la intención de que saliera luz de verdad esto me trae muchas consecuencias no fue de mi parte hacer daños la atención y aquí no lo publique que me da mucha tristeza porque me esfuerce durante los años de mucho sacrificio y dedicación para cumplir mi sueño que es que se tiene que hacer a este cuerpo policial que es 676 señoras ya acabamos de escuchar parte de las disculpas del funcionario luego de que se hiciera mirar un video suyo haciendo su bailecito nicolás maduro cambiando de noticia anunció la creación de un programa social dedicado a la juventud que tendrá el fin de hacer más por ese sector en materia de educación economía vivienda deporte emprendimiento y cultura toda la juventud venezolana está convocada al gran congreso de la juventud el 11 y 12 de marzo aquí en caracas para fundar la gran misión juventud venezuela comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo video y y y y y y y y y